¡Woo! ¡Frente a frente! ¡Frente a frente! ¡Frente a frente! Bueno chicos, volvemos a un player Estoy aquí con Pepe repitiendo experiencia en este nuevo juego de los eufori... de los hermanos eufóricos creadores del exitoso de la saga que, por cierto, García de Roma 8 se está retrasando seguramente porque están con este juego también, digo yo. Ellos han dicho que no pero en blanco y en botella, leche. Bueno, también decían eso de Mob Entertainment y no me conocieron. Obviamente se ha retrasado, este juego lo han hecho ellos, es uno de sus sueños, es uno de sus objetivos es normal, son solo dos personas por mucho que tengan ayudas, lo han retrasado Mob Games también, ellos decían que tenían un equipo para Project Playtime y un equipo para Poppy y luego dijeron que no, que el equipo de Poppy estaba trabajando en Project y por eso se retrasó tanto el capítulo 3. Entonces así que en dos meses tenemos el capítulo 4 y ha sido súper rápido con respecto a la diferencia entre el 2 y el 3 Totalmente. Venga, vete a buscar un par de ingredientes Espérate, me están llamando un segundo Deberíamos empezar. ¡Uy, me ha dado algo! ¡Bustador de queso! ¿Por qué? Ya está, chicos, ya he entendido la llamada. ¡Vaya, Pepe! ¡Mira, un ratón! ¿Dónde estás? ¡Ah! Seguimos, seguimos Sí, claro. ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡No, que ya sé el código! ¿Ya sabes el código? Sí, necesitamos las frutas de las hadas Me ha pegado un poco las frutas de las hadas Sí, lo que parecía un racimo de uvas ¿Qué es esto? ¿Qué es este monstruo? Pepe Cuidado, eh, pues vale, pues es que sé cómo ganar, pero necesitamos uno más de estos, ven ¿Ves estas uvas? Pues necesitamos unas uvas de estas, ¿vale? A buscar uvas, ok Pero los dos monstruos ¿Cuántos monstruos son tres? Pues he visto un par más, así que había cuatro en esta aldea ¿Puedes correr eternamente? Sí Vale Uy, me ha quitado vida, voy a curarme Bueno, la gente yo creo que el vídeo le gustó bastante, no sé si por curiosidad A ver, Unplugged es un juego bastante interesante Eh... ¡Volva! Nos sigue alguien, ¿no? Yo sí que lo considero con lo poco que he jugado de momento repetitivillo, eh Sí, a ver, pero para un rato es entretenido Bien Pero bueno, algo tendrá, ¿no? Si la gente le está gustando Sí ¡Uvas, uvas! ¿Uvas? ¿Las tienes? No, esas no ¿Por qué no? ¿Son uvas? No, pero no son esas Mira, se ha quedado bugueado Mira, mira, se ha quedado bugueado ¿Cómo son? ¡Volva! ¡Volva de Pepe! Eh... Es un racimo pero está en el suelo Ah... Lo suelto Pues no lo veo Un racimo que está en el suelo Madre mía, en la otra punta de la aldea Esto ¡Ah, amigo! Me agarra lo y vente ¿Eso son nubas? Ha sido verdad Sí, parece nubas Es verdad, sí Venga, vamos a ganar Vamos a ir a Spirran, ¿vale? Para que la gente vea cuantos más monstruos mejor A ver hasta dónde podemos llegar en el menor tiempo posible Entonces el objetivo es encontrar la combinación Curar, recoger el oro y seguir Y con un poco de suerte hay aldeas en las que hay armas Aparte de las que puedes comprar Entonces te ahorras gastarte el dinero en armas Porque nuestro bastón tiene 5 de daño, ¿vale? Sí El bastón que se puede comprar en la tienda que vale 0 Hace 1 de daño O sea, este bastón no es del todo malo Ah, espera, espera No he hecho nada, no he hecho nada Vale, no he hecho nada Vacíamos primero Vale Vale ¿Crees que es a propósito que el sonido ese de capa con un objeto sea idéntico al arte? Sí, claro que sí, si lo han hecho ellos o... Tanta idea, ¿no? Claro Vale Toma Venga, dejo aquí mi linterna y llevas tú una y yo dos Vale Llevo una Vamos Vamos a liberar ¿Quieres tú este? Vale, no Toma Que realmente, como corres infinito, me da igual los monstruos, ¿sabes? Sí, tendría que tener un poco de stamina A ver, sería más difícil, pero bueno Creo que el que falta este es... Vale, hay uno a la izquierda del todo Vale, tengo que tirar yo a los dos Más difícil, pero es que si tú no puedes parar de correr... No, no estoy contigo ahora Si tú no puedes parar de correr, realmente... Estás OP Efectivamente No hay nada, creo, que corra más que tú Es cierto que los monstruos no se cansan, ¿vale? Y te persiguen Pero... bueno, tú corres más Espera en el último punto Ahí está Vale Eh... Tranquilo, si vas a muer... Muérete ya Ah, pringao Fue armas Recoge el oro de los que han muerto Y nos vamos Eh... Y también hay que mirar Si en una de las casas, echar un vistazo Hay como un puesto de armas, ¿vale? Porque así conseguiríamos un arma sin necesidad de comprarla, como te he dicho antes Uy, aquí hay otro monstruo Eh... pues aquí hay un huevo de monstruos, ¿eh? Nunca he visto tantos monstruos Pero yo lo veo todo muy oscuro, tío No tengo que los ubico, ¿eh? Pues tú tienes linterna He visto uno Ah, por cierto, se puede revivir, ¿eh? Se puede revivir Pagando Eh... dinero del juego Dinero del juego ¿Consigues con cada...? Claro Eh... que no sé si revivir a alguien cuesta o 50 o 75 Ah... O sea, ya podríamos revivir a alguien, por ejemplo Vale Y de hecho, si pagas más, eh... puedes revivir a todos Ah... Si, es un bug Eso también lo tienen que corregir Hay algunos que estando muertos te pueden pegar Ostras Bueno, al de A1 Eh... salvo por la interrupción, bastante rápido Jolín, espérate que no subo O sea, me ha hecho daño ¿Te he quitado vida? Ah, me ha pegado tú, sí Me ha quitado 5 ¿En serio he quitado vida? Ostras, hay fuego, amigo Si Hay que tener cuidado con eso, comete unas uvas Hay fuego, amigo Comete unas uvas Que uvas, lo tengo Ahora coges un tomate Y te lo vas a comer Vale, nos ha tocado una aldea... Vale, quería que era más oscura Venga, solto una linterna Bueno, entonces vamos a buscar un ingrediente Dos ingredientes, en este caso uno Porque no me caen dos Uy, 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 que bicho más raro Si Ostras, te ha pegado Pepe, ¿no? No, me he pegado yo a un rábano A ver Lo que pasa es que no se va a cansar Ese es más rápido, eh Eh, puedo... me sigue amigo a ti Eh, ¿dónde vas? Ven, ayúdame Llévate un... ¿Vas a pegarle? ¿Vas a pegarle? No, 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 no Lleva una seta, ¿ves la seta? Sí Vale, pues llévala al caldero Ah, pero la que tú has sacado o saco una No, 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 la que tú quieras A ver, ahí está Llevo una Vale, ven Regreso He dejado... tienes que echar la seta Y el rábano que he dejado ahí en el arco, ¿vale? Vale Rabanito Ven conmigo un poquito Ah, neces... necesito luz He dejado mi linterne Eh... rábano... Seta Sí, échalo ¿Y le aprieto a la palanca o qué? No, 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 no La palanca es solo para iniciar Vale Dice... No dice nada ¿Has usado la poción? Algo Me ha tirado solo, ¿no? Claro La seta bien ¿Hay seta? ¿Y pone un puntito arriba o algo? No Así que falta algo más ¿Y solo pone tic o algo más? Solo tic No pone... ni punto ni nada, ¿no? No dice que tiene que tener tic equivocado Vale, o sea, es algo y seta Sí Vale, pues he dejado... fíjate, deja un costillar Pues pon un costillar y una seta, por ejemplo Voy a por ahí, vale Voy a por la seta Madre mía, voy a estar con los gritos estos todo el vídeo ¡Uuuu! ¡Ay! No veo, pero veo la seta Verás como ve a otro monstruo, qué risa No veía mucho, pero la seta sí la veía Ok Tan pam 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 pam... ¡Uy! que he entrado a la casa Oh oh... ¿Costillar? ¿Qué ya habías reiniciado el caldo este? No, no, pero si no lo reinicias no te deja echarlo Así que tienes que darle a la palanca Ah, vale Yo me gusta darle hacia abajo y darle hacia arriba Para dejarlo reiniciado del todo Vale Para arriba Para costillas Te dejo esto por si acaso Vale Poción Bumba No, ¿verdad? No, eso es costillas Pues te he dejado la esencia de hierro ¡Hala, has puesto un monstruo en una casa! Vale, los monstruos que han salido son un poco lentos Así que no hay problema Me dices Ahora te llevo más ¿Voy a por otra santa? Sí, a ver, en principio Iremos más rápido si pusiéramos ¿Eh? Si yo pongo solo el hierro No, no te da la poción Tienes que echar un mínimo Iremos más rápido echando Toma, toma, pues prueba esto, ven Las uvas Prueba las uvas y el hierro Y me dices Vale Y te voy a traer un último ingrediente Creo Entre dos es mucho más rápido, ¿no? Hombre, ya entre cuatro y te cuento A ver ¿Uvas? Esencia de hierro Ahora una de esas va a ser Seguramente me dices y lo recojo Prima La buena es la uva Vale, pues te llevo uvas y tú vas yendo a por la seta Vale También hay gente que se ha quedado sin ingredientes O sea, hay que tener cuidado Claro, claro Si no pares de poner la uva O sea, la seta por ejemplo Y no quedan más Claro ¡Ostras! Casi piso el caracol, Town Cuidado, cuidado Mi enemigo ancestral Sí, sí El de tuyo y el de mucha gente Espera que voy corriendo y pongo yo la uva Que la uva va primero, ¿vale? ¿Va primero por qué? Ah, sí Hay un orden Claro Por eso está el tic Te ponía el tic Y no te ponía un punto Porque el tic es que está justo ahí Ah ¿Has tirado la palanca? No Claro Dale, dale Y sube para arriba la palanca Ubicación correcta Me he aguantado, veo No, me ha matado, me ha matado ¿Cómo te ha podido matar? Ah, no han echado, me he estirado la seta ¿Cuánta vida tenías? Tío, tío Veinti... Poco No, no me culé No, voy a revivirte No me culé antes, tío Eso no vio ¿Pero cuánta vida tenías? Veinticinco No se lo he pegado a este Sí, a este sí puedo Me está pegando No, me he quitado veinticinco dos golpes Casi seguro No, veinte Cuidado Veinte Pues me he pegado dos golpes Vale, estoy con veinte de vida Es que quiero curarte O sea, revivirte Doble Ah, ¿lo estás viendo? Ay, te estoy despertando Es como un buen priminento Pepe Aquí sí lo juego El timing, eh Sí, sí, sí Queda mucho, juega mucho Que no para de pegar Es enemigo Bueno, cuatro de vida No, no, no Uno más está muerto, Pepe ¿La acción para revivirme? Yo creo que sí, eh Vale setenta y cinco ¿Te llega? No, tenemos cincuenta y siete Uy, ¿se ha quedado bugueada? Sí, no viene Cura la aldea Bueno, suelta todo Lleva todo esto Ay, Dios mío En toda la puerta Me parece que esos dos No son... ¡Uy, va! Han tirado un cuesco Sí, se tira un buen pedo Vale Lo único que... Esos me van a dar oro No sé Creo que la tienda se desactiva Cuando curas la aldea Entonces tengo que revivir En la siguiente Vale Bueno, eso o con... O con seguir... Joder, no veo ¿Dónde está? ¡Ah, Gina! ¡Ah, ya sí! Solo había uno de curar Ostras Qué raro Curioso Están ahí todos levantados O al menos los que te perseguían ¿Y la mujer? Porque quiero su oro Debe estar ahí No, la mujer me estaba siguiendo Entonces habrá muerto siguiéndome ¿No se ha quedado para aquí? No, no, no Me estaba siguiendo O se ha quedado jugando a casa No creo Pues puedo llevarte la linterna Deja de girar Te llevo la linterna Que lo otro te lo puedes comprar ¿Vale? Vale Eh, porque ahora no me voy a dejar activar esto ¿Verdad? No Pues yo voy con 4 de vida Pero ahora me intento curar A ver si no hay enemigos cerca de alimentos Ok Bueno ¿Cómo te ha matado? ¿Cuántos golpes te ha dado? Yo he sentido uno Pero debe haber sido dos Ah, ¿has revivido? Sí, has revivido ya Tal cual Ah, pero entonces no te... Yo no he pagado Pues que revive Si se lo pasa uno Sí es ¿Y tienes objetos? No Ah, pues toma Te doy la linterna Y tú tienes que comprarte el bastón ¿Vale? Me pido el bastón Abajo del todo A ver El bastón improvisado Pues entonces voy a comprar la linterna potente Y la probamos A ver que tan potente es ¿Vale? A ver si deslumbra todo Venga burro, empaga El otro día me compré un hacha Y me di cuenta que es absurdo Porque hay aldeas donde te dan hachas Ah, amigo Hacha Te dan hachas Eh, mazas Y... Vamos, de todo Va mejorando entonces el juego Conforme avanzas Sí, un poquito Sí, claro Y te puedes comprar trampas Eh, la invitación al comedor Hay cosas interesantes A ver la super linterna Ya puede ser buena ¿Ha costado cuánto? ¿60? Eh, sí Voy con 4 de vida, eh A comer Para curarse Ostras, me das y muero, eh Tal cual No, no te da peda La verdad es para quitarme la linterna A ver A ver Ostras, ostras Ostras Se ilumina, ¿no? A ver Está súper brillante Bueno Pues venga Voy a buscar comida En lo que tú buscas ingredientes Ok Vale, de momento no hay nada de comida Qué bien En la casa ¿En la casa qué? En la casa Nada Un cementerio Ahí hay setas Puedes ir llevando setas Y un costillar si quieres Vale, me meto a comer maíz Aquí al huerto este ¿Vale? Vale Vale No he visto las setas Que he visto De momento Cementerio Igual A pepe Como comer Muy lento, eh Pero es que tengo Muy poca vida No veo res Y no todo te da Alimentos ¿Sabes? Encima Yo no sé cómo sale Diferencia entre Alimento Y ingrediente Ah, porque ya me lo sé Y de hecho Tú tendrás también Todos los ingredientes Ya puestos Abre tu journal A ver cuántos tienes Porque con los que te he dado yo Tendrás casi todos ¿Cómo le doy? A la J J A ver, ingredientes Me sale solamente No sé si tengo Todo lo antes, eh Todavía Varios A ver Es que el otro día jugué Y es que encontré Todo y ya Vale ¿Y el faro? O sea, el molino este Tampoco ha sido En el molino A veces hay dentro Tornillos rotos En forma de saco Si hay un saco Tienes que interactuar Con el saco Y te da algo A ver ¿Arriba o abajo? Abajo y arriba Vale No Nada ¿Has visto enemigos? No Estaría muerto ya, eh No Hay enemigos muy simples Silenciosos ¿Llevas setas o algo? No llevo nada Vale, venga Lo llevo yo Ya Tengo 84 de vida Llevo un rábano Me importa un rábano Bueno, puedo ir llevando Ingredientes Y los voy dejando En el portón ¿Y las casas vale la pena Entrar para luego, tío? Sí Si encuentras un armamento Sí Ah Pero para romper mobiliario No A mí no me merece la pena Porque te dan monedas De una en una Y para conseguir monedas De una en una Me da un poco de pereza Yo me sé acá Oigo algo Oigo bicho Bicho grande ¿En serio? ¿Me quedas a esto? Claro, esto es lo que da Al costillar ¿Lo ves? Ah Se me quedó al costillar Yo llevo solo una cosa Sí, sí Yo llevo una cosa Y la he dejado ahí en el portón Y puedes ir probando Si quieres Aquí además Creo que ya van a ser Tres ingredientes Así que llévate la seta Voy a probar Llévate la seta Del rábano Y la costilla Voy buscando más Esto entre dos Pues te va repartiendo Yo voy buscando Y tú pruebas Claro, claro Trabajo en equipo Bueno Seta Y costillitas Creo que te va a pedir Otro ingrediente Y Si no hay burbujas Es que te pide otro Vale, tres Dice No dice No dice nada No han tirado la porción Como va a decir Dice Cuando vea Porque no veo nada Se ha quedado todo Chambujado No, no lo sé Aún pepe Dice Dice Que la seta Es un ingrediente Equivocado Vale O sea que la seta No está ¿Y los otros? Dice Que el costillar Es un ingrediente Equivocado Y dice Que el apio No está En combinación O sea que el apio Está Pero no es tercero Y será otra cosa El apio va O primero o segundo Y la seta Y costillar No Vale Pues te voy a llevar ¿Y el apio Tiene un punto O dos puntos? El apio Tiene Solo la X Vale Espérate Porque la X Es que no está El tipo De ingrediente No está En combinación Ah no Vale Vale El apio Es lo que no está Y las costillas Si están Pero están mal colocadas Eso es Vale Y el apio Es el que no está Vale Pues dejo aquí Hierro Y voy a por Una seta Y un costillar Vale Tres perros Así meto Tres ingredientes Vale Entonces Debo probar La seta Por ejemplo Segunda Y el costillar Primero Claro Eso es Vale Entendido Entendido Pero ves O sea no es tan complejo El juego Lo que pasa que tienes que No Una vez entiendes esto Es El juego repetitivo Por eso ¿Qué lo haría Más Más divertido? Para mí Que los monstruos Pudieras esconderte de ellos No que si te ven Te persigan hasta la eternidad Para mí los monstruos Es una de las mejores cosas Que tiene este juego Porque son muy chulos Lo que pasa que No están tan bien programados Claro Para ser interesantes Eso es Entonces Yo creo que es lo que me falla Aquí tienes todo Vale Entonces tienes que probar Primero por ejemplo La costilla Luego la seta Y luego el hierro Te voy a moverlo ¿Has tirado la panca? Tiro Vale Siempre me olvida Espérate Vale Voy a ponerle una costilla Luego pondré la seta Vale Ya Costilla Seta Esencia de hierro Potion Y esta aldea No Yo he escuchado uno Yo no lo veo ¿Ves tú? No, todavía no No se queda todo Vale La seta Para costillar lo último El hierro nada ¿Vale? Sabemos ya que costilla Para el último Que la seta va en medio Eso es Entonces ¿Qué hay que hacer? Buscar una costilla Y una seta Y ya No echar eso Porque sabemos Ya le solo hay que encontrar El primer ingrediente Eso es Me falta un ingrediente Entonces yo con las costillas A ver Hay muchas tumbas Pero Voy a buscarte Voy a ayudarte a buscar Vea Porque si quieres ver Tela tu faro ¿Lo has agarrado tú? Sí Pensaba que era el mío Pero Monstruo por aquí ¿El de dos cabezas? ¿O quién es este? No sé quién es Pero me voy de él Que me va a atacar Yo todavía no he visto Ningún gusto aquí Oscuro Yo también Tamparía un poco La iluminación del juego Sí, o sea Sin linterna Yo estoy sin linterna Y no veo nada A ver Y con linterna Tampoco veo Mucho desde el alrededor De tus pies Pero Y eso que es una linterna Potente en teoría Bueno, es un farol Si fuese una linterna Hacia adelante Verías mejor Esa es mi Impresión Vale Entonces ¿Qué ingredientes Pueden faltar? Las uvas ¿Vale? Puedes encontrar En una casa Un libro Un pergamino O Lo del molino Que no lo he visto La oreja Que no creo Porque eso es cuando Muere alguien Moco de duende Moco de duende O sudor de gárgola Que eso No me acuerdo Donde lo encontré Rompiendo algo Decorativo Creo No me acuerdo Que rompí Para el sudor De gárgola La verdad Si encuentro algo raro ¿Espera? ¿Hay roca? No La roca es pólvora Y la pólvora Sirve como para hacer bombas Y explotarlas a los amigos O sea que fuera ¿No? Vale ¿Qué pasa? He visto el enemigo Que no es lo que es No me acuerdo No me acuerdo Cómo se consigue el sudor de gárgola Lo consiguí el otro día ¿Haciendo ahora que te persigamos Al rato? No ¿No me imaginas? Bueno pues no sé Yo no veo nada por aquí ¿No estás viendo nada diferente? Es que ni con tu farol Creo que es tu farol Vamos Mucho monstruo Yo también Un bastante grande Si Hola Taun Fuimos juntos No veo nada Debería así con linterna Porque total Falta un ingrediente Ya El hierro Hemos dicho que no ¿No? No El hierro no Oye ¿La gallina que escucho Es real o...? Si hay gallinas Vale Uvas Pues yo me la jugaría A las uvas Vamos por allá A ver si me ubico No veo nada Te veo Está yendo por la pared Llevas seta Porque había seta ¿Verdad? Aquí hay setas Llevo una Vamos a jugarnos A la uva Pero bueno Creo que sea la uva Falta un ingrediente Todavía no ¿Llevas tú el farol grande? Yo que sí ¿O no? Te lo pones Igual es el normal No, es el normal El grande está aquí Lo dejaste Sí Pues no lo he probado Pensaba que era grande Vale, costillas Hemos dicho que van las terceras La uva va para la primera Sí Tira la palanca Y yo tiro otra vez para arriba Está, está Se ha vaciado seguro Lo has tirado muy rápido No, es que Es que lo hemos vaciado antes ¿Seguro? Sí Vamos a vaciar Espera, espera Déjame Ah, pues Vale Vale, venga Uva primero Sí Ahora seta Zeta, por la tuya Aquí, aquí, aquí ¿Pongo yo? Seta Y costillas Costillas Digo, esta es la buena Sí, porque no me ha parecido Ver más ingredientes Cura Vamos Llevo Eh Que no No se lo voy a ir a la linterna Que la he dejado ahí ¿Llevas dos? Ah, mira el bicho Es que antes no lo veía Ah, son dos así Llevo dos, sí Llevo una pierna por mano O una por la espada Cuidado, cuidado, cuidado Nada, pero atacan muy lento este Si estoy corriendo ya Voy yo al de la derecha Vale Creo que son dos puntos No, son tres Tres Vete tú al de la izquierda si quieres Voy Tú que llevas linterna Tengo algo Ah, es el molino Pues solo hay dos enemigos aquí Antes había como cuatro o cinco Ahora solo hay Ahora solo hay dos Pues que es raro Que no hayamos visto más Hala Voy a ver como caen Venga, morir Mis sensatos Venga, muere el bicho Morir Cisioneros Dan como un bloque de Minecraft ¿Sí? Sí, no sé qué es ¿Los poder utilizados te marcan Dónde están los enemigos? No Salen random Hay una exclamación Hay uno que sale bambán ¿Lo has visto? Sale bambán ¿Sí? Sí Es un misterio Bueno, nos hemos quedado con 55 monedas Pero como veis Es muy difícil perder O sea Es que creo Esto es No, no Y aún así Esto es todo así No creas que cambia Claro Y encima has revivido Que yo creo que te iba a tener que pagar la resurrección O sea Lo divertido pues es No hay ni la pila, ¿no? Lo revivir Porque si vas a revivirlo Efectivamente Salvo que Salvo que hay una aldea imposible Que todavía no hayamos visto Yo no veo necesidad Porque ya has visto que yo Te lo pasa fácil A ver Yo de momento Sigo sin ver las grandes diferencias entre aldeas Que es lo que me sirvió un pelín No, no Ninguna diferencia Me gustaría ver una Yo que sé Con el cielo rojo Que tuviese Casas de colores Vamos a ver si conseguimos ver una Eh ¡Oh! Ahí va Directamente Esto es lo malo Que también lo me gusta respawner en cualquier sitio Vale ¿Qué hago? Le distraigo Y tú llevas Mira Aquí hay setas Uvas Esta aldea tiene un pelín más de Voy a llevar setas Y también están los clavos ¿Vale? Venga Voy llevando Yo lo distraigo Esto va a ganar Ostras Este quita más vida Cuidado Vale Me ha pegado dos golpetazos Ten cuidado Coge tú la uva esa A ver Cojo yo Cojo yo El rábano Ah esto es rábano Me puede llevar rábano Hay un montón Han salido un montón de ingredientes juntos Sí Va por ti Va por ti ¿Se mete para aquí? Sí Lo que no puedes entrar es a la casa Vale No cabe directamente ¿Para qué se ha quedado? Avísame y te lo saco Cuando quieras Le he puesto aquí la uva Aquí lo puedo pegar No puedo entrar Pero me hace daño No, no Déjame que intente llevármelo Sí Ya está Vale Te he traído un par de ingredientes Y te los he dejado aquí Quiero que el del molino Lo agarres tú Porque creo que Si no lo agarras tú No te lo quita de la interrogación En el molino hay clavos Ah Vale Vale Voy a probar Lo que me has traído Los tres Vamos a ponerlos Yo le he traído Estoy mientras en un huerto Recogiendo frutas para curarme Porque me ha pegado bastante Uff Ahí le han pegado un golpe Es que como su hitbox Es un poco rara Ahí va A ver ¿Pueden ser cuatro ingredientes? Eh, sí Pues son cuatro Pues nada Seguir probando Esto también luego es divertido Sí Esto es lo chulo que digas Hasta ahora tengo que investigar más Claro Invierto un poco más de tiempo En investigar Ahí en probar ingredientes Vale Has dicho que en el molino, ¿no? Sí En el molino Dentro hay unos sacos Voy Lo he perdido, Town ¿Has perdido a quién? El bicho Has salido volando ¡Has salido volando! Ostras Eh De repente De repente no lo he visto Dios Vale, cuatro ingredientes puestos Te digo A ver A ver qué has acertado Uno Uno pero con Tres puntos ¿Cómo? Mira El rábanos no está Vale La uva no está El polvo de De clavo no está Está la seta Pero dice Que hay tres setas Incluye tres De este tipo de ingredientes Vale ¿Y solo tiene puntos O también un tic? Ambas Está bien puesta Vale, o sea Está bien puesta Pero además está en otros En otros cuatro sitios Está en dos sitios Vale Pues a mí se me ocurre Que pruebes ingredientes Que no hayamos visto Eh Por no malgastar las Bueno, setas hay de sobra Si quieres probar Y así sacamos el orden Prueba setas si quieres Vale Voy probando las setas entonces Sí, prueba setas Y buscamos un cuarto ingrediente Diferente ¿Qué ingrediente no has probado? Pues ahora mismo no caigo Esencia de hierro ¿Has probado? ¡Hay armas aún! ¿Hay armas? Sí ¿No sabes si has probado Esencia de hierro? No, no No lo hemos probado Esencia de hierro Vale, pues te lo llevo Te lo llevo Porque puede ser Sí Toma Aquí tienes Te lo ha dejado en el mismo sitio Donde has recogido el otro Tengo Me he soltado cosas Que si no con los inventarios Pero entonces Si las setas solo te ha salido un tick ¿Cuántos ticks están saliendo las setas? ¿Uno o dos? Un tick Pero Bueno, que está bien puesta Pero que faltan dos Dos setas Son tres setas, ¿vale? Claro, claro Y esa está bien puesta Claro, pero entonces Pero si hay tres ticks ¿No debería haberte dado otro tick? No, porque solamente he puesto una seta Ah Ah, vale, vale, vale Perdón Creía que sí ¿Dónde estás, Town? Estaba buscando una seta más Para poner todo Vale, te veo Voy a dejar en ese arco Una maza Para que pegues a los enemigos más fuerte ¿Vale? ¿Dónde vas a dejar? Pues te estoy viendo Aquí, ¿de la entrada? Toma, mira, aquí Para ti Toma Eso hace más daño que Que el bastón normal Tú tienes el bastón malo Porque El bastón malo Es el que Eso es Vale, un ingrediente más Y puedo probar Voy a coger setas Ah, no me he pillado En la maza Sin maza no puedo Vale He roto otro de armas Y no ha salido nada Eh, pero no mola Ahora te acabas de sacar una maza, ¿sabes? Sin pagarla Es cara, ¿no? Sí, va de 100 monedas Vale, pruebo Si Si es el polvo de hierro Venga Y a ver si llegamos a la ubicación de las otras setas Exacto Ya sabemos que hay una seta que va a ir Ah, vale Ya sé dónde está el último ingrediente Lo de El aceite Es no ¿Cómo se llama? ¿Qué te he dicho? Eh, me has dicho no sé qué de hierro, ¿no? No, de un nombre raro A ver Eh, sudor de gárgola Está en una especie de carretillas con una rueda Uh Ok Vale, eh Bien, voy a probar con el Primero poniendo este No, primero Voy a poner una seta De segundo voy a poner el hierro Desde el acero sabemos que es seta Ha necesitado ayuda, ¿vale? Cuando puedas Me ha dejado encerrar una casa Vale Voy No puedo salir de ahí No Dejo esta seta puesta y voy para allá Y seta Vamos a ver si vamos a hacer todo algo, Pepe La seta seguro Mínimo uno Algún Sí A ver qué dice No puedo salir, tío ¡Vamos! La has sacado a primera, tú Sí, están todas bien Jolín Qué suerte Ya ves Vale, pues Puedo salvarte y salvar el pueblo Las dos cosas Sí, pues yo estoy encerrado en una casa Nada más entrar a la derecha La primera casa que ves a la derecha Estoy ahí Puedo salvar el pueblo Y ya, estáis de morir Sí, vale Pues lo que quieras Si quieres Yo cuando eso dejo todo La linterna y el arma Y me llevo tres pociones Para ir más rápido Eso he hecho Eso he hecho Sí, sí Aprovecha que estás aquí en la puerta Picho feo Joder, mira Qué focus Viene uno por mí No sé quién es No te lo he visto ¿En serio? Vivo Sí Es que no sé Con patas No sé Ahora lo verás Vale, creo que te queda una Sí Pues la primera aldea Con cuatro ingredientes Sí Y además lo gracioso ha sido Que por probar Digo, voy a poner el segundo Del hierro Y pamba A ver ¿Me estás escuchando En el juego? No, pues se acaba Me va a petar todo, ¿no? Porque te he hablado Con el micro el juego Vamos a ver una petada Ya está Tienen que morir ¡Muere ya, hombre! Y vienen dos a por mí, ¿eh? Me ha costado, ya está Ya ha muerto Madre mía lo que me ha costado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes? Buscando el dicho hack muerto Eso es Claro Pero no tengo Ven, ven para acá, ve No te veo ¿Me ves? Salto ¿Me ves? Están por aquí, no los veo Ahí está Mira, acá hay uno La serpiente No lo he visto ¿Cuánta vida tienes? 75 Ah, pues curate Ven, vamos a curarnos Ya, mía Se me ha pillado ningún objeto En todas las pociones ¿Te estás curando? No, no me caen a mí, ¿eh? Sí, sí, sí Te caen Ah, sí, sí Lo que pasa es que está como camuflado Sí, ni se ve Sí, eso tampoco me parece bien Que la buena No, no Se quedan en el tallo ¿Ya te has curado? 91 Un poco más Un poco de tomatitos ¿Has tirado tomatitos? No, cuidado Sí Sí Las tomatras que no se ven peor que el maíz Sí ¿Cómo vas? 99 Vámonos Pues no, ahí tienes otro si quieres El cielo Vale, pues no he visto más enemigos, tú No Me ha gustado ver la serpente Que te lleva como una especie de habilidad en el suelo Ahora la cosa Una aguda mágica Es que tú ya Tienes un arma más fuerte Entonces Hay un enemigo que sí o sí hay que matar, ¿vale? Eso sí te lo digo ¿Por qué? Porque da un ingrediente Entonces si no lo matas No tienes ese ingrediente Uy, aquí he muerto ¿Cómo haces enemigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un enemigo Uy, perdón ¿Qué? Ah, no, son setas ¿Qué ha salido ahí? ¿Qué ha salido ahí? Solo he entrado para ver si había armamento Vale, pues nada A lo mejor en la siguiente Que oscuras va uno, tío Pues es que el otro día en el armamento me salió una maza y luego un hacha Que el hacha es mejor que la maza Entonces Solo falta que te salga una ballesta y ya triunfas La ballesta Es como la varita mágica Se restaura cada ¿La harina da carne o algo? No La matas y la pobre pues muere Vale ¿Me voy a llevar un ingrediente? ¿Me puedo llevar un ingrediente? Sí Pues llévate uno O uno Se podrá, ¿no? Ahí están las setas que has roto antes Yo que sé O sea, solo te puedes llevar uno Porque en la otra mano llevas la maza y la linterna Vale, me llevo una Pero te llevas una seta y ahorras un viaje, vamos Aquí tienes tu maza Y la linterna Ya el bastón lo puedes jubilar ¿Qué? Pues esto es un flagel La gente está viendo Pues todo lo que... ¿Qué pasa, chicos? Esta partida está un poco más elaborada que la anterior Mucho más intensa Ya totalmente estudiada Únicamente, a ver Si no morimos nunca Pues te tiras aquí siete horas Yo creo que es... No sé cuánto llevamos Cuarenta minutos Sí, unos cuarenta... Es infinito O sea, puedes estar así lo que quieras Me encantaría que si os gustase traerlo desde aquí Pero no funciona así el juego No puedes jugar la partida No puedes continuar Está ya chulo Puedes guardar tu partida Ya tengo setenta y dos monedas Si ahorras un poco más Pues te puedes comprar, yo que sé La ballesta O la rana de la plaga Hasta que vale veinte Que no sé lo que es Vamos a buscar directamente enemigos Pepe, a ver que ha salido Intentar matarlos, ¿vale? Para acabar así el vídeo Venga, eso hice yo Porque tal, este juego es lo mismo O sea, chicos No vais a ver algo diferente Creo De momento, vamos Yo voy a bastón Se repite un poco lo del molino Es que es el mismo A este no le va... Este se le tira a pedos A este creo que es suicidado Claro El de los pedos lo dejamos Déjame buscar a ver si encuentro ahí un arma Y está un poco más igual a la cosa Y luego mira cómo es poner las cosas Mira, ha bloqueado la puerta El cementerio Dios No, no es que está dentro de la casa En fin Es que... Ha spawneado dentro de la casa El cementerio, Pepe Sí, a ver Ostras Yo no sé cuánto cariño le han dedicado Mira, mata a este ¡Este te... ¡No, me ha robado el bastón! ¿Te ha robado? Sí, tío Este te roba Te tengo que ver, tío Si ves un bicho pequeño que grita Ese que te roba Me ha robado el bastón ¿Y qué pasa? Me va a robar, ¿no? Pues te roba la maza Ahora estoy sin nada Voy a por él Voy a vender al app ¿Dónde está? Un asco, tío Ese Mira, mira ¿Cómo? Ven aquí Ven aquí, chulo ¿Le robas a mi amigo? ¿Si no le puedo dar? A ti no te roba Me ha robado Me huye Ha visto la maza ¡Ah! Me ha robado mi maza Me ha robado mi maza Me ha robado mi maza Me ha robado mi maza, Pepe ¡Fégale! Agua, fiestas ¡Ay, nos ha dado un logro! ¡Me ha robado el bastón! ¡Toma, fégale! ¡No, voy! ¡Qué divertido, eh! Mira, este también es duro Ahí está tu maza ¡Ah, me ha robado mi maza! Toma, me ha robado el bastón No puede robarlo todo ¡No, me ha robado el bastón! Otra vez, no ha sido lento Supongo que al final lo mataremos Toma ¡Aquí! Te llevan la mano ¡Uy, te ha robado la maza! ¡Mi maza! ¡Ah, no! ¡Pero le ha dejado caer! ¡No te lo ha robado! ¡Me ha robado mi bastón! ¡Y cómo corre, gracioso! ¡Pero muérete, no! ¡Y eso te hace más daño que yo! ¡Claro! ¡Me la hemos robado! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ah, lo vamos a otra vez! ¡Ah, me tengo contento! ¿Matamos al pedorro? Eh, lo podemos intentar No sé si el pedo quita vida, la verdad ¡Eh, el pedo no! ¡Pero el pedo no! Ni le he dado ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No, vete, 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 vete! ¿Te ha quitado vida? ¡Sí, sí, me ha quitado vida! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Asfixia! Si te quedas dentro... ¡Yo quito mucha! ¡Pero quita mucha vida! Me ha quitado 10 ¿A ti? Mucho más, se ve que me he quedado muy cerca No le doy, no le doy, no le doy, no le doy ¡Y se puede! ¡Le pego, le pego! No, Tom, ¿pero vas a morir? ¡A igual! ¡Golpe, dale golpes! ¡Ah, pues me ha dado un logro! ¡A mí también! ¡Ale, pepe! ¡Ah, imposible! Nadie puede contar el pedo No, a ver, había que morir Porque si no podemos estar aquí hasta mañana Sí, efectivamente Tiene una mecánica del juego Que puede eso, morir muy rápido O estar todo el día Eh, a mí me gusta Pero sí creo que... ¡Uy, te hablo! Te estoy en el juego ¿Sí? Ahora ya no Mira, nos ha desbloqueado cosas de mutantes No sé por qué Ahora sí que... Y a mí me ha desbloqueado un color también Agua, fiestas Blom y buscador de queso Igual es que si no te pegan No lo desbloqueas No tengo ni idea, tío Al pegarle al bicho ese Me ha salido cosillas también No, pero que hay 17 tipos de enemigos Básicamente Yo diría que... Sigue siendo un juego que es un 6 ¿Vale? Entretenido Fuestro por las 24 horas Creo que el precio está un poco alto Para el juego Sí, eso lo ha velado mucha gente 8 euros por este juego Sí Que fíjate Es que nos aburrimos Llevamos 40 minutos Pero es que te acabas aburriendo Claro Es que no te apetece seguir jugando O sea, realmente En fin O sea, el Forge Brothers ha hecho un buen concepto Creo que le faltan detalles Se sigue faltando Lógicamente no ha habido aún ninguna actualización grande Cuando lo actualicen Lo traeremos de vuelta Si queréis, chicos Si os ha gustado otra vez este vídeo Porque poco más os podemos enseñar Solo estar así hasta que nos muramos Hasta que nos vayamos a dormir por la noche Y ver bichos y bichos Pues nada Que os quedemos mucho más Hasta la siguiente Vaya ahí Dejo el canal de Pepe En la descripción Vamos a estar